Levanta la visa hermano, levanta la visa Mejor le cantamos, mejor le cantamos Este éxito, un clásico del Guaino Cajamarquino Esa canción que se ha convertido en todo un emblema de nuestra música cajamarquina Aquí está el destino arrollador y el sello rojo y blanco La marca Perú, éxito de calidad que suena y vince No hay, no hay para el amor Lo bailamos, lo gozamos Arriba de los chumulanos Esto se llama No hay para el amor No hay para el amor ¿Qué va a haber? Éxito arrollador Que lleva impregnado el sello Arriba de los chumulanos A la mujer que se quiere, a la mujer que se quiere, se le sirve de rodillas Ay, 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 no hay para el amor Ay, 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 no hay para el amor A la mujer que se quiere, a la mujer que se quiere, se le sirve de rodillas Ay, 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 ay no hay para el amor Si no se olvida su maña, si no se olvida su maña Se le rompen las costillas, ay, 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 no hay pa'l amor Ay, 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 no hay pa'l amor Si no se olvida su maña, si no se olvida su maña Se le rompen las costillas, ay, 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 no hay pa'l amor Ay, 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 no hay pa'l amor ¡Salud, salud! A la mujer que se quiere, a la mujer que se quiere, con besos se le mantiene, ay, 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 no hay pal amor, ay, 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 no hay pal amor. A la mujer que se quiere, a la mujer que se quiere, con besos se le mantiene, ay, 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 no hay pal amor, ay, 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 no hay pal amor. Besos por la medianoche, besos por la medianoche junto con su mañanero Ay, 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 no hay pa'l amor, ay, 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 no hay pa'l amor Besos por la medianoche, besos por la medianoche junto con su mañanero Ay, 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 no hay pa'l amor, ay, 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 no hay pa'l amor No hay palamor, no hay palamor de mi chuburana, no hay palamor Y la palma hacia arriba, la palma que suena, la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma que suene ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba! No hay pal amor, no hay pal amor de mi churana No hay pal amor, no hay pal amor, no hay pal amor De mi puta vida no hay pal amor No hay pal amor, no hay pal amor de mi churana No hay pal amor, no hay pal amor, de mi puta vida no hay pal amor No hay pal amor, ¿qué va a haber? No hay pal amor ¡Váganse! 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 Bueno, el music es subios Zapatea, 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 zapatea Hombritos, 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 hombritos Arriba los sanderos ¿Dónde están los sanderos? Arriba los sanderos, ahí están los sanderos Saltando, 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 saltando En el escenario ¡Los chumoraron! Y por termina, yo quito negro Porque tú quieres matarme Porque tú quieres matarme Y por termina, yo quito negro Porque tú quieres matarme Porque tú quieres matarme Si de nuevo se venido Para contigo casarme Para contigo casarme Si de lejos he venido Para contigo casarme Para contigo casarme Chapos ahí Y la gente de Lima Entre los amigos de la capitán de la república Turismo al lado Si tus padres no me quieren No le digas que he venido 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 Cuando la gente le cuente Ya conmigo te habrás ido 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 Así será mi amor Como no voy a crecer Surpresa la bella noche Más bien el amanecer Así será nuestra suerte Mi querida cuterbina Mi querida cuterbina Mi querida cuterbina Así será nuestra suerte Mi querida cuterbina Mi querida cuterbina Si no te casas conmigo Yo me caso con tu hermana Comienza más pa' la caña Si no te casas conmigo Yo me caso con tu hermana Comienza más pa' la caña A la una, a la dos y a la tres A las cuatro de la mañana Me darás cosita buena Vaya grito de tu hermana A la una, a la dos y a la tres A las cuatro de la mañana Me darás cosita buena Vaya grito de tu hermana Que no se enteren El que come callado Come las veces que quiere Vamos, segundo perebaste Así, así, así Bailando a la sonrera A la una, a la dos y a la tres A las cuatro de la mañana Me darás cosita buena Vaya grito de tu hermana A la una, a la dos y a la tres A las cuatro de la mañana Me darás cosita buena Al ladito de tu hermana Segundo perebaste Y su orquesta de tu hermana Y su orquesta los chumuranos Así, así, así ¿Dónde están los soleros? Arriba los soleros Arriba los soleros Arriba los soleros Arriba los soleros Los hombres de mujeres que están bailando Sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Que bonita Están bailando y gozando A la gente linda Y gente maravillosa De Querocostillo ¿Dónde están la gente de Querocostillo? ¿Dónde están los que están orgullosos de su tierra? ¿Ah? Los que son hijos privilegiosos de esa maravillosa tierra de Querocostillo Querocostillo